Música Moreno claro y pelo largo, barba portando Y unos collares que me cuidan pa' donde yo voy Por el agua fui bautizado, yo soy discreto A la cintura se me asoman los ojos de un dios Y de una belleza claro que yo no soy marihuana Pero mis ojos adormilados son Desemblante relajado, pocas veces preocupado La vida vivo a mi modo y al mío Los vidros duros y amados y nunca bajos De la Toyota hasta coma que yo traigo en función Muchos se quedan paniqueados cuando les caigo Estos tatuajes representan peligro No me la pego de bravo, ni mucho menos de alzado Soy cero problemas, mi amistad yo doy Pa' los trompos soy graduada Hace tiempo anduve boxeando Pero pa' las armas también soy cabrón No tengo miedo a mi destino Me abre el camino, me abre el camino Es una flecha, va derecha y con la precisión No le temo al enemigo Pues soy amigo, aunque hay corrientes que hayan ayudado y se les olvidó A los perros son los lobos y aquí le damos con todo Alguien muy arriba me da bendición Sin gastar mucha saliva Sin gastar mucha saliva vivo al máximo mi vida Ocho si sus sombras me dan protección Sin festejo es de vez en cuando y no alterado En el estéreo se escuchan ruedas de posmuelo Con pocos ojos a mi lado Soy muy callado Los que me siguen son confiables y de gran valor Buena gente me he portado Y aunque a veces soy el diablo Tengo amistades que son de admiración Siempre les he demostrado Que come más el callado Y las apariencias un engaño son Y las apariencias un engaño son Gracias por ver el video iexión